Bueno, en realidad no... Sabíamos todos de que la obra, por el tiempo que se inició, no iba a poder terminar para la COP20, iba a terminar a mediados del próximo año. Ya hemos tomado las previsiones para que la COP20 sea recibida en áreas que tiene en este momento el Cuartel General del Ejército, como se hizo la Cumbre APEC hace algunos años. Tenemos, pero nosotros creemos que no podemos estar sin un centro de convenciones que permita darle realce a nuestra capital. Para otros eventos que van a haber, tenemos el evento de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, el próximo año. Tenemos nuevamente APEC en el año 2016 y todos esos eventos, entre otros que vamos a tener sin descuidar los eventos nacionales, vamos a poner a disposición este centro de convenciones que se viene construyendo. Hoy día estamos viendo un avance del 10%. Esto que están viendo ustedes solamente es el 10% porque estamos hablando de cuatro pisos en subterráneo para lo que es playas de estacionamiento. De ahí vienen unos cuatro o cinco pisos más para áreas administrativas y vienen unos cinco pisos más para lo que son propiamente ya las áreas de reunión para las actividades para las cuales se utiliza este centro de convenciones. Pero además, este centro de convenciones encaja en un área de la cultura donde tenemos el Ministerio de Educación. Vamos a tener a este costado un paseo peatonal. Vamos a tener el Banco de la Nación al otro costado. Tenemos el Gran Teatro Nacional. Tenemos el Museo Nacional. Tenemos la Biblioteca Nacional. Es decir, tenemos una serie de áreas de cultura donde el centro de convenciones es una pieza importante y permitirán a la población en general tener un área de esparcimiento como para venir un fin de semana con la familia, hacer un poco de deporte, pero también, sobre todo, hacer cultura. Es un escenario moderno a nivel sudamericano. ¿Cómo pone la posición del Perú en la región con este tipo de obras? Bueno, lo consolida el Perú como un país moderno, como un país donde podemos realizar eventos que hace cinco años era impensable que pudiéramos hacerlos porque no teníamos la infraestructura adecuada. Hoy día, con esto, ponemos en valor al Perú, mejoramos su infraestructura, damos puestos de trabajo, dinamizamos la economía nacional. Presidente, se me permite cambiar de tema, por favor. El Poder Judicial parece haber zanjado el tema del exmandatario Alan García y también se está, en todo caso, el Poder Legislativo también está queriendo primar su posición. ¿Cuál es su lectura al respecto, Presidente? Mi lectura es que en el Perú debe haber independencia de poderes. Mi lectura es que en el Perú hay que respetar a los poderes del Estado y los poderes constitucionales son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Precisamente, Presidente, ¿con este tipo de construcciones se habla de cerrar ya la brecha y presitura? Efectivamente, estamos hablando de cerrar la brecha de infraestructura. Hemos culminado la segunda etapa de la línea 1 del tren. Hemos iniciado la línea 2 del metro para Lima, la longitudinal de la sierra, que son más de 1.300 kilómetros de carretera asfaltada que va a unir Puno hasta Cajamarca, desde la frontera con Bolivia hasta la frontera con Ecuador. Tenemos el gasoducto del sur del Perú, que son más de 1.300 kilómetros de ductos para llevar gas, sacar el gas de camisea y llevarlo hacia la costa para dar inicio al primer polo petroquímico que habría en la costa sur del Pacífico. Hemos hecho la red nacional de fibra óptica que estamos avanzando. La red nacional de fibra óptica, de repente, no la estamos valorando, pero es el tendido de fibra óptica a todas las capitales de provincia y vamos a llegar a nivel distrito para llevar telefonía, llevar internet y llevar todo lo que podemos llevar una fibra óptica para beneficiar a nuestros pueblos. Solo les doy un dato. Hasta hace poco, por ejemplo, en Iquitos, el sistema de internet era pésimo. Ahora estamos llevándole el 4G, que nos va a permitir tener internet rápido y de calidad. Y así como Iquitos, hay muchas ciudades del país donde no tienen todavía el internet, y ustedes como hombres de prensa lo saben porque cuando cubren noticias están con el problema ahora cómo hago para enviar la noticia. No están buscando una cabina de internet, se cuelga, etc. Con la red dorsal de fibra óptica que estamos tendiendo a nivel nacional, esto se soluciona. Además de esto, hemos concesionado ya el aeropuerto internacional del Cusco, en Chinchero, un aeropuerto que va a permitir poner en valor al Cusco, ya que hoy día Cusco tiene más de 30 vuelos diarios, y nos dejará un área libre como es el aeropuerto Velasco-Ostete para ponerlo a servicio de la ciudadanía del Cusco. Estamos también trabajando lo que son la modernización y concesión de puertos. El día de hoy estamos viendo una inversión de más de 250 millones de soles en la modernización del puerto de Paita, Paita es el segundo puerto más importante del Perú. Estamos concesionando el puerto en San Martín, el puerto de San Martín en Pisco. Estamos para concesionar las hidrovías que permitirán a los ríos de nuestra Amazonía una navegación permanente en los 12 meses del año y que nos conecten con el país hermano del Brasil. Estamos en una serie de obras de infraestructura. Estamos lanzando, por ejemplo, el programa ProPuentes, cuya meta es la construcción de mil puentes al 2016. Ya hemos empezado con este programa. Estamos lanzando el programa ProWaros. Dentro de unos días vamos a inaugurar un Waro Milton en Puerto Inca y así mismo estamos terminando dos Waros en Ica. Pero tenemos una meta ambiciosa de más de mil Waros al 2016. Es decir, estamos trabajando en una serie de obras de infraestructura para cerrar justamente esa brecha. Estamos trabajando un plan, por ejemplo, de activación de aeródromos en áreas rurales para que haya un servicio de transporte aerocomercial en diferentes lugares del país que no necesariamente son las capitales de la región, pero que por su lejanía esas provincias requieren de un transporte aéreo para poder no solamente transportar sedios, sino transportar sus productos a la capital o a otro mercado. Estamos avanzando con lo que son los hospitales neoplásicas en otras partes del país, como es en Concepción. Tenemos ahí planeado la construcción de un hospital de neoplásicas en Junín. Esos son algunos de los proyectos que estamos trabajando para justamente ir cerrando la brecha de desigualdad. Presidente, se ha dado a conocer una información que proviene del Adirandro y que sostiene que el mafias brasileñas controlan el tráfico ilícito de drogas en el Guayaga y en el Brahe. ¿Se ha dado ya algunas instrucciones? ¿Se tiene conocimiento? Bueno, el narcotráfico es un problema permanente, es una amenaza al Estado peruano y yo creo que lo que necesitamos los peruanos es que sus gobiernos muestren voluntad política en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros hemos dispuesto en lo que va de nuestro gobierno la vigilancia en las zonas declaradas en estado de emergencia donde hay actividad de narcotráfico, la investigación y captura de extranjeros que no tienen razón, arte ni parte en zonas de emergencia. Como ya hemos hecho en varias ocasiones, hemos capturado extranjeros que efectivamente no tenían ninguna actividad lícita en zonas de emergencia y se les ha procedido a juzgar cuando se les ha encontrado en delito y a expulsar del país cuando no han tenido la justificación. Pero además de esto, quiero decir que antes de nuestro gobierno el promedio de reducción de cultivos de hoja de coca oscilaba entre 8 a 10.000 hectáreas. En este gobierno el promedio está saliendo en 25.000. El año pasado hemos reducido cultivos por más de 23.000 hectáreas y este año la meta son 30.000 hectáreas. Así que como ustedes verán, en el área del exceso de cultivos de hoja de coca que van al narcotráfico, las estamos combatiendo. Además de esto, en este gobierno hemos dado normas para la interdicción y el control de insumos químicos fiscalizados autorizando a las fuerzas del orden a que quemen inmediatamente los insumos químicos detectados con el vehículo que los esté llevando. Así que ojo para que después, como dicen, guerra avisada no mata gente. Hay una norma que se va a ejecutar donde se va a destruir en las mismas condiciones que la minería ilegal vamos a hacerlo con los insumos químicos no fiscalizados y particularmente que se encuentren fuera de las rutas fiscales. Ya se han establecido determinadas rutas fiscales por las cuales pueden transitar los vehículos que lleven insumos químicos debidamente justificados. Asimismo, a través de la Policía Nacional del Perú se está creando un cuerpo especializado en combatir la resiembra porque no basta reducir cultivos sino que también hay que combatir la resiembra de estos cultivos en los mismos terrenos. Y además de esto hemos creado también el programa ProBrain que es un programa ejecutor en el cual se le va a inyectar fondos porque no basta con simplemente reducir cultivos controlar con mayor rigor los insumos químicos sino también que hay que darles herramientas de desarrollo a nuestros pueblos hermanos. Y todo esto sin descuidar la destrucción de pistas clandestinas que hay en estas zonas. El presidente, hablando de narcotraficantes en Revista Caretas ha confirmado la vinculación del congresista José León con el narcotraficante mexicano Rodrigo Torres. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? Bueno, lo que tiene que hacer es que va a hacer el Poder Judicial es la pregunta, ¿no? Porque si, como usted dice se descubre algo así inmediatamente tiene que actuar el Ministerio Público y el Poder Judicial que son los que constitucionalmente son los que persiguen el delito y yo creo que es un tema delicado espero que el señor congresista pueda aclarar esta situación. Sobre el tema de los independientes, presidente ¿cuándo se va a promulgar la ley? El tema de la deportación de independientes. Yo lo que he dicho es que una vez que llegue a mi despacho voy a estudiar esa ley y ahí tomaría una decisión. Listo. Muchas gracias.